Ya vamos agarrando el bus de aquí del paraíso para la frontera, ahí van los niños, va Josecito, va Anthony el gordito de la gorra blanca y va el otro primito. Ya casi estuvimos más de tres horas aquí en Honduras y ya vamos de regreso. Ya dicen que los niños, bueno, por lo general van a mediodía a la escuela, pero hoy no fueron a clases, estaban de visita. Pueden ver como el ingeniero usa ese bolso como Don Paulino. Bueno, le quedaron bien las gorritas a los niños, pero a ver como le quedan. Posiblemente el siguiente viaje sería el 21 de marzo, esperan en Dios que todo salga bien. Estos son los niños, los primitos, Anthony el gordito blanco y esos los chicos, no sé cómo se llaman. Gracias. 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 Gracias.